Encuentro de mi amor, es muy sincero No voy a regalar porque estás solito, yo tengo miedo Que se vaya a su hermano, que no hay nada para que no quiera Regalo el corazón, yo no lo quiero Encuentro de mi amor, es muy sincero No voy a regalar porque estás solito, yo tengo miedo Que se vaya a su hermano, que no hay nada para que no quiera Pobre corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo Tiene que trabajar y esta soledad se está consumiendo Pobre corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo Tiene que trabajar y esta soledad se está consumiendo Tiene que trabajar y esta soledad se está consumiendo Tiene que trabajar y esta soledad se está consumiendo Tiene que trabajar y esta soledad se está consumiendo Tiene que trabajar y esta soledad se está consumiendo Tiene que trabajar y esta soledad se está consumiendo Tiene que trabajar y esta soledad se está consumiendo Tiene que trabajar y esta soledad se está consumiendo Tiene que trabajar y esta soledad se está consumiendo Tiene que trabajar y esta soledad se está consumiendo El corazón, ¿quién se lo quiere ganar y llevar? Le ha regalado el corazón, el corazón Y se caminan, y se conoce la salvaje de mal Le ha regalado el corazón Le ha regalado el corazón Le consume a su cuerpo, a su vientre Le ha regalado el corazón, el corazón 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 Le ha regalado 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 el corazón ¡Gracias! ¡Gracias!